Y de todos los jugadores que te tocó como compañeros, si yo te diría, formame un quinteto con vos de base, ¿quién pondrías de base o de ayuda un ala o dos alas y un pivote? ¿Cuál sería el quinteto de los que jugaron con vos? ¿Qué elegirías? Gripo, Alende, Esteban Pérez, Colari, Montenegro. Colari, Montenegro, equipazo. Ese es el equipo mío. ¿Técnico? Y puede ser Guaymene o Daniel Alende, cualquiera de los dos. Los dos fueron para mí buenos técnicos, aprendí mucho con los dos. El trompo era más de... Daniel un día me agarró con la selección juvenil de Bahía y me dice, Claudio, en este equipo, yo no me la creía, ¿viste? Me dice, en este equipo, créetela porque sos el mejor, jugátela, empezás a jugártela. Me trabajó la cabeza y fue el mejor campeonato que jugué. Entonces para eso me... Era un gran motivador. Sí, sí. Y si tenés que elegir un quinteto a quienes enfrentaste, ¿qué equipo pondrías enfrente? ¿Te gustaría enfrentar de nuevo? Claro, en su momento. En la media cancha, obviamente, Milanesio Campana. Milanesio Campana. Sí, Milanesio Campana. Y después... Ahí abajo del aro, alas... No sé, la verdad que tendría que ponerme a pensar mucho, pero... Contra Jorge Fajiano era lindo jugar porque era un tipo áspero, pero leal. Este, no sé, la verdad que no, me gustaría, lo que pasa es que también juegan en la media cancha, volver a jugar contra Fefo Ruiz y marcarlo como se debe. Algo lindo que te pase, que la vida te lleva, que después de la amistad con Jorge Fajiano, ahora ser consuegros. Somos consuegros, me pusieron una gallina en casa. Así que tenés tu hija de novia con Luquitas. Lucas está de novia con mi hija hace cuatro años, creo, más o menos. Pero sí, es un tipo bárbaro. Yo coincidí con Jorge en gimnasia de Comodoro. Es más, Lucas fue en un Moisés, me acuerdo. Y hoy están de novios. Y la verdad que sí, sí, son cosas que... Gratas, que te da la vida porque Jorge es un tipazo para mí. La mamá de Lucas era para mí la número uno. Como persona era genial. Y Lucas es un pibe bárbaro, o sea, que está relacionado con el basque. No te trajo mi hija, un chico de mi casa que tengo que hablar de rock and roll o de... Puedo hablar de basque tranquilamente. Claudio, vos te vas a Comodoro, te retirás en un equipo de Bariloche. ¿En qué equipo? Sí, sí, porque la verdad que me llegó esa oferta, Pehuene se llamaba, que es un club que hay ahí en Bariloche que estaba jugando lo que sería hoy el Federal. No era el TNA, en serio era el Federal. Federal A, no sé cómo se dice. Y habían armado un lindo equipo y yo ya no quería jugar más al basque. Pero bueno, era Bariloche, dice, bueno, lo tomo como unas vacaciones. Viaje de regresar. Volví a jugar de ayuda, volví a hacer 20 y pico puntos porque ya me la daban, venía de jugar Liga A, era más fácil. La pasé bien y... Y en un momento tu cabeza hace un clic y bueno, contale a la gente que muchos no saben que cambias de deporte. Sí, sí. Y de grande. Sí, porque la verdad que yo, como te dije antes, yo jugaba al basque porque me gustaba jugar al basque, no por un trabajo, no porque querías vivir de eso. Y el día que no lo disfruté más, porque la verdad que yo disfrutaba jugar al basque en Olimpo porque estaba jugando por mi camiseta. Y dije, no, no jugo más al basque y decidí irme a jugar al rugby. Yo sabía que tenía amigos ahí en Esportiva que jugaban al rugby y toda la vida, porque yo los iba a ver cuando jugaban en cuarta, en ese momento se decía. Digo, ¿dónde voy? Voy allá, voy a entrenar, voy a correr un rato, hago otro deporte. Pero arranqué como para hacerlo, como para ir a correr, para jugar con ellos a algo, qué sé yo. Y me terminó yendo bien y volví a jugar por la camiseta. O sea, volví a estar en un club con sentido de pertenencia, te lo hacen sentir el rugby y te lo hacen sentir enseguida. Eso es otro mundo, es otro mundo, es otro tipo de vida. Entonces empecé a jugar, un partido me pusieron en la B, jugué bien, me pusieron en la A, les gustó, me empecé a entrenar en serio. Y bueno, jugué desde los 30 hasta los 42, 43 que me retiré. Y jugando a alto nivel, ¿no a Mateo? Sí, sí. No, no, jugué en el seleccionado también. Lo que pasa es que yo, como te comenté antes, hay un par de fotos. Que yo cuando jugaba al básquet pesaba entre 84 y 87 kilos cuando estaba más, venía a las pretemporadas con 87 y era en pleno campeonato y pesaba 84 kilos. ¿Y a qué altura tenés? Un 87. Un 87. Y cuando me fui a jugar al rugby, el primer año jugué así, como venía del básquet. Pero claro, yo veía que en el tercer tiempo estaban todos mis amigos, porque los jugadores de rugby en realidad no son compañeros de equipo, son, terminás siendo amigos de todo. Disfrutando del tercer tiempo. Y yo en el tercer tiempo estaba así, estaba todo golpeado, me dolía todo, pero estaba feliz que había jugado. Entonces dije, no, esto necesita otro tipo de entrenamiento. Entonces me iba, al otro año, me iba todos los días a las 7 de la mañana al gimnasio y pasé de pesar en un año y pico de 87 kilos a pesar 105. Y ahí empecé a disfrutarlo mucho más y ahí me llamaban para el seleccionado y empecé a defender la camiseta de Bahía también con el rugby. ¿Y conocés otros casos de gente que deja un deporte casi a los 30 años de haber sido profesional de ese deporte y que pasa a ser semiprofesional en otro deporte? No, no, no. Porque sabemos de jugadores que se han retirado, no sé, del básquet tipo Michael Jordan y han sido profesionales en el golf. Claro. Pero bueno, ahí es más fácil, creo yo. Pero pasar un deporte... Sí, sí, pero bueno, pero Michael Jordan intentó jugar al béisbol también. Me acuerdo. Y no, no, no pudo. No, no es tan fácil. No es tan fácil, te tiene que gustar. O sea, yo siempre fui, como te dije antes, ¿cómo te definís como un jugador de básquet? Y yo era un tipo que jugaba, como dijo el trompo, a Lende, a matar o morir. Y bueno, este... Nunca le tuve miedo a golpearme, nunca le tuve miedo a ir para adelante. Entonces, en el rugby no me pareció algo tan... Capaz que va otro y se asusta con los primeros golpes en la cabeza, que yo... Pero no, a mí me gustó, me gustó golpearme. De ser un jugador rudo. Exacto. Y vos, hoy por hoy, ¿no? Con cincuenta y pico años. Si tendrías que volver el tiempo atrás, a los seis años, ¿te hubiese gustado empezar directamente a jugar al rugby en la esportiva o te gustó haber empezado a hacer jugar de básquet? ¿Qué elegirías? Yo la verdad que creo que hoy elegiría haber jugado al rugby. Al rugby. Pero no por el deporte en sí. Yo creo que el básquet es uno de los deportes más completos y más lindos para jugarlo. Y el rugby es un estilo de vida, más que un deporte. O sea, me decís, ¿cuál es tu estilo de vida? El rugby. ¿Cuál es tu deporte? Por ahí el básquet. Pero yo veo que los chicos que, cuando yo empecé a jugar en primera al rugby, empecé con 30 años y debuté con chicos que venían de la 19, que debutaron con 20 años, Bernardo Stortón y que jugó en los Pumas. Bueno, esa cámara debutó conmigo y yo los veía que venían jugando juntos desde los cinco años o de los seis años y son todos amigos. Desde que tienen seis años que son amigos y hoy los ves ya retirados y siguen siendo todos amigos. Y eso en el básquet pasó, yo mis amigos del básquet que tengo son de las divisiones menores, que son tres o cuatro. ¿No te tratás con jugadores que han jugado profesionalmente al día de hoy? Sí, sí, yo considero que... No digo que estés peleado, pero... No, peleado que no estoy con nadie. Que estés guasapeándote o que por ahí vas a un cumpleaños, a un casamiento a un hijo... No, pero considero que Esteban Pérez, Marcelo Allende y Ariel Escolar y Hernán Montenegro, los que te nombré, los considero amigos. Claro. Pero te nombré cuatro. Sí, sí, sí. La esportiva te puedo nombrar 40. Claro. Esa es la diferencia. Sí, sí, sí. Aprendés a ser más solidario, aprendés mucho más a lo que es jugar en equipo. Yo jugar en equipo fue ese año, un par de años más, ya después jugaba con jugadores más profesionales que querían jugar bien ellos para hacer un buen contrato. Eso en el rugby no pasa. Si o si jugás por la camiseta, porque no hay pases de jugadores a otros lados, entonces aprendés a ser más solidario, aprendés a que te cambia todo. Así que bueno, Claudio, pasaste del básquet al rugby, pero el deporte, por suerte, siempre rondó tu vida. Siempre. Al día de hoy también, me imagino que algo debés hacer. Sí, sí, sí. Vengo a jugar todos los miércoles al básquet acá con los Olimpo Classic. Colaboro con unas divisiones, con la M19 de esportiva al rugby, por ahí me pongo a correr con ellos. Entreno con los veteranos de esportiva, que dicho sea de paso, hoy se van a jugar a Colombia los veteranos y yo no pude ir. Pero bueno, y sí o sí, siempre salgo a hacer enduro con la moto, que eso es otro deporte. Otra pasión. Porque uno dice, la que se cansa la moto, no, la que se cansa sos vos, que eso lo hago desde que tengo 17 años y no voy a dejar de hacerlo, así que mientras me den las piernas y los brazos, el enduro es un lindo cable a tierra, está bueno. Claudio, bueno, me encantó charlar con vos. Igualmente. La próxima va a ser con los cuatro grimpos. Bueno, bárbaro, ningún problema. Bueno, un recorrido por tu vida. Ciudad del básquet.